Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa, bienvenidos de nuevo a este fantástico Assassin's Creed Valhalla. Aquí estamos mi querido Ibor y yo para daros la bienvenida a este humilde canal, agradeceros muchísimo que os paséis por aquí y agradeceros sobre todo que reservéis un ratito de vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Vale, pues oye, como siempre hacemos al principio de cada episodio, os queremos mandar desde aquí todo lo bueno a través de las ondas para todos vosotros. Ya sabéis que nuestra única pretensión es entreteneros un ratito que se nos hace muy felices y por nuestra parte vamos a darlo todo porque Ibor continúe esta historia de locura que acabamos de vivir en los últimos episodios hasta el final. Vale, pues parece que hemos vuelto, os contamos como siempre también al principio de cada episodio un poco por donde venimos, hemos vuelto de ese mundo paralelo en el que al parecer ahora Ibor está llevado en el ánimos por Basim. Hemos llegado a nuestro pueblo con Sigur que nos ha dejado el liderazgo, nos ha dejado que tomemos el liderazgo del asentamiento siendo su nuevo yar y también nos ha dicho que Radby y él han cortado toda relación matrimonial, con lo cual Radby que tenía muchas ganas de meternos mano, nunca mejor dicho, pues ahora y que nosotros rechazamos en aquella torre fantástica, ahora sí que podemos, sí queremos, sí que podemos tirarnos a sus brazos. Pero vamos a ver, enséñame el mapa de las alianzas. A ver qué nos cuenta, porque ya no nos queda nada. Esto está, tras haberse enfrentado un dios, Ibor ha aceptado su destino y ha pasado página consigo, con lo cual nos queda esta última, así que vamos a por él. Y muy bien protegido. El rey Alfred se prepara para la guerra, encontrarás mucha resistencia. ¿Cómo Alfred? ¿Está allí el Jarl Woodrum con sus hombres? En efecto, Uba y él han reunido un ejército importante y se preparan para atacar a Alfred muy pronto. Si apoyamos su asalto, Inglaterra caerá ante nosotros. Será una tierra pagana para que los dioses campen a sus anchas. ¿Ofrezco mi lealtad? Iré a Hampshire y le hablaré con Woodrum. Manda emisarios a los aliados para que se reúnan en el Támesis, en la frontera del condado. Lo haré. Que los dioses participen de esta victoria final. Guay. Viaja a Wertham. Hombre, Valka. ¿Qué ocurre? Eivor, no debes partir. No vayas. Las señales, los augurios lo dicen a gritos. Si te marchas, hallarás tu final. Habla claro, Valka. ¿Qué has visto? He esparcido los huesos. He removido vísceras de bestias. Y en el vapor he presenciado el final de todo. Aunque puedas ganar esta batalla, perderás la guerra. Tu enemigo será tu amo. Tu esperanza será tu pena. Ese es nuestro destino. Te lo agradezco, Valka. Pero los hilos del destino ya están muy ajados para que yo los siga. Esta batalla se la debo a mis amigos y aliados. Así que la libraré. Ve, entonces. Ten cuidado. Pero debes saber que el hogar del que partes no será el mismo a tu regreso. Coño. Valka, ¿me has dejado un poquito de aquella manera? No me lo esperaba yo esto, tú. Pero bueno. Vale, tenemos que viajar... Hasta aquí. Vale, pues nada. Vamos a hacer un viaje rápido aquí. A pleno Winchester. A ver qué nos depara esta historia. Aunque los presagios de Valka no son nada buenos. No nos dejemos guiar por Valka. Aunque es verdad que es la hechicera y es verdad que tiene visiones de lo que puede pasar. Vamos a tratar de seguir nuestro destino. Vamos a tratar de seguir nuestro destino y completarlo todo. Tengo que repasar también, ahora que lo pienso, cómo tenemos el árbol de la orden. Porque ahí estábamos ya con la última rama, si no recuerdo mal. Y ahí la teníamos prácticamente, la mitad ya estaba finiquitada. O sea que lo que tenemos que hacer ahora es encontrar más pistas de los tres o cuatro que quedan para identificar al último lugarteniente, por decirlo de alguna manera, antes de llegar al primer o al máximo representante de la orden de los antiguos. Que yo creo que va a ser el rey Alfred, sin duda. Pero bueno, hay que seguir el camino para identificarlo, como hemos hecho con los otros lugartenientes antes de acabar con ellos. Vale, pues vamos a aparecer aquí en mitad de Winchester. Vamos a tener cuidado. Vamos a aprovechar ahora que estaremos en alto, ahí está, para repasar la orden, como os decía. La orden, ahí, ¿veis? La hoz, el aceite y la campana. Investiga el bloqueo de la cadena del río Ember en Sussex, al norte de Porchester. Este es uno de dos también. Investiga el campanario de las salinas de Maldon en la costa oriental de Essex. Y este, el aceite, investiga la feria junto a la granja de Enges, al sur de Stonehenge, en Hampshire. Pues es igual, está cerca, ¿no? La feria al sur de Stonehenge. Al sur de Stonehenge, en Hampshire. Bueno, no lo sé dónde está. Vamos a... Vamos a viajar... ¿Por aquí me puedo tirar? ¿Me puedo tirar allí? No, no. Vamos a bajar por aquí. Aquí sí, coño. Ahí. ¡Ey! Perdona, perdona, perdona. Me he equivocado. No quiero ya liarla. ¡Ey! ¡Ey! Tranquilos, tranquilos. ¡Uy! Cuidadito ahí. ¡No! Vamos a irnos poco a poco. Aquí yo creo que puedo llamar a mi montura. Y nos podemos ir tranquilamente siguiendo el camino. Ahí está. Vale. Pues estamos en Werham. Enfrojarnos. ¿Qué extraño es ver estandartes? Estandartes nórdicos en esta parte. De Inglaterra. Eivor. Has acudido a la llamada de Gudrun. Me alegro de verte. Y yo a ti, Soma. La paz aquí es delicada. Ambos ejércitos están inquietos. ¿Te ramaste de sangre? No. Tomamos Werham sin oposición. Los sajones están con su señor, igual que nosotros estamos con Gudrun. Entonces este fuerte no es una muestra de su ambición. ¿Gudrun planea negociar con los sajones? Si puede alcanzar la paz sin combatir, sin duda lo hará. ¿Y crees que es probable? En este preciso momento están reunidos en la iglesia, hablando en círculos. Ven, te llevaré con él. Vale. Bueno, pues parece que estamos en una calma chicha bastante interesante. Una guerra fría interesante. Yo creo que se le va a liar muy parda, ¿eh? Aquí. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Con quién está reunido Gudrun? ¿Con Alfred? Así es. El rey de los sajones occidentales se muestra dispuesto a negociar. Parece que está a la defensiva. Gudrun debería tener cuidado. Alfred es más mentiroso que Loki. Gudrun no nació ayer, Eivor. Alfred tampoco. Si ha venido, sin duda es porque le conviene. Entonces aconsejanos. Apoya a Gudrun. Que vean nuestras fuerzas. El rey pronto se mostrará humilde. Créeme. Tomamos esta ciudad como si fuese un pajar. No me pongas a prueba, rey elfo. Tu despliegue de fuerza ha captado mi atención, Gudrun. Pero acordamos unas condiciones. ¿Qué más quieres? La corona de Wessex. Wessex ya tiene un rey. Y cuenta con el apoyo del Todopoderoso. El tuyo es un sueño febril, Danes. Podemos tomar el trono. No tenemos que pedirlo, Gudrun. Lo tomaremos. Igual que hemos tomado todos los reinos de Inglaterra. Ah, Eivor. Nuestra arma Roma regresa, señor. Os he dado todo lo posible. Un dengue por abandonar Bergham. Hicisteis un juramento sobre la cruz y ese martillo pagano. Y cuando volváis corriendo al cuchitril del que habéis salido, soltaremos a vuestros hombres. Si vuelves a abrir la boca, le echaré tu lengua al cuervo de Eivor. Se habrá quedado con hambre al comerse tu verga. Así no vamos a solucionar nada. Si Gudrun os ha dado su palabra, sin duda la cumplirá. Abandonaremos la ciudad. Tenéis un día. No sigáis poniendo a prueba la paciencia del rey o tomaremos Bergham por la fuerza. Y si dudáis de mi convicción, el río Eivor baja teñido de rojo a su paso por Ufentún con la sangre de vuestro paisanaje. Hijo puta, chaval. Vaya cabrón. Su comandante. ¿Qué gritaban los hombres cuando murió? ¿Uya? ¿Uva? Sí. Eso era. No olvides que tienes mi plata. Y espero tu honor a cambio. Esperaré las noticias de vuestra retirada en Chípenham. Uva ha muerto. No puede ser. Por los dioses, voy a despellejar a ese sajón como sea cierto. Sí. Alfred habla con lengua de serpiente, pero en nada le beneficia si es mentira. Cuando llegue la noticia al campamento, no quedará ni un sajón con vida. ¿Lo juráis sobre la cruz? No tengo ninguna intención de amedrentarme ante esa rata. Ahora más que nunca, me haré con su trono y con su cabeza. En Winchester, Alfred me utilizó y me dejó a un lado. Que el traidor sea ahora traicionado. Reduciremos a cenizas esta aldea. Después nos ocuparemos de Alfred. Las profecías del rey. ¡Que arda Bertham! ¡Convertidlo en una pira sazona! Traidores. ¡No puedo entrar aquí! ¿Cómo va esto? A ver, hombre... A ver, hombre... ¡Se ha abandonado, sazón! Hostia. ¿Qué pasa? Que he quemado todo el día. ¡No tienes honor, Tanez! ¡No robaréis nuestras piernas! Ya es tarde. Nuestros dioses han hablado con astucia y quieren guerra. ¡Inglaterra es nuestra! ¡No, hombre! ¡Fuera de aquí! ¡Madre mía! ¡Muele! En este campo hace demasiados fríos. ¡No quiere fuego! ¡Ya arrancaré las entradas! ¡Arden el infierno! ¡Esporia traidora! ¡Demoraré tu tuétano en el Valhalla! ¡Yo quiero un poco de fuego! ¡Vas a morir! ¡Vaya con tu vida! ¡Sinilla mi arma! ¡Acéntrala! Hola. Arrascala por ahí. ¡Por Dios! Vamos. Otro poquito más. ¡Acabaré contigo! ¡Tengo! ¡Dios no nos abandonará! Espera, que voy a quemar aquí un poco. ¡Reagrúpate con Soma! Hoy sus oraciones no hallarán respuesta. Debemos buscar a Soma. Vale. Espera un momento. Que tengo aquí un... Hay aquí un tesorito interesante, ¿no? Barracones de huerja. Ahí está la llave. Aquí hay la llave. ¿Qué hay? Voy a ver si aprovecho... Voy a ver si aprovecho... Por aquí. Llave uno de los cofres. Aquí hay otro cofre. Otra llave, perdón. Aquí hay otra llave. Y... Espera, ven un momentín conmigo, Gudrun. Por aquí no puedo. Eh... A ver... A ver... Si por aquí puedo... Me jago en... Ah, coño, está abierto. Este está... A ver... Aquí hay un cofre. La llave está aquí fuera. La llave está aquí fuera. A ver si por aquí puedo ir. A ver si puedo ir por aquí. Cago en la leche. A ver... Aquí. Vamos a bajar la escalera. Cofrecito. Bien. Llave. Coño. Y llave. Vale. Vamos a abrir la puerta. Y aquí yo creo que ahora ya sí. Ningote de Tugusteno. Venga. Fenómeno. Y ahora sí. Vamos a por Soma. Me cago en 10. ¿Ahora por qué me he metido aquí? Bueno. Vamos a correr. Vamos a correr, que me quemo. Menos mal que ya soy un campeón. Vamos. Por aquí tú. Udrum, ven para acá. Que vamos a ver a Soma. Oye, podemos hacer... Oye, podemos hacer... Ya que estamos aquí... Vamos a sincronizar, yo creo, ¿no? También. Y ya lo completamos. Ey. ¿Qué armabas esto, artista? Ahí. Aquí. Lucho. Venga. Aunque estemos en guerra, sincronizamos igualmente. Y ahora nos vamos a por Soma. Vale. Vámonos. Ahí estamos, Soma. ¡Mantereos firmes! ¡No perdáis los nervios! Hemos arrasado este lugar, Soma. Buen trabajo. Ahora partamos. Al este de aquí hay unas ruinas en el bosque. ¡Vamos! ¡En marcha! Vamos. Caballo. Coño. ¿Qué quién es? La Gudrun. Sufre. ¡Sajones! Me cago. ¿La ves al caballo? ¡No aguantas! ¡Te voy a empalar! ¡Me vencate! ¡Acabad por los retagados! ¡Ya este maldito! ¡Incensit! ¡Agotemos al reto! ¡No aguantas! ¡Por su sangre derramada! ¡No aguantas! ¡Toma! ¡No aguantas con esa alimaña por mí! ¡Tor! ¡Tor! ¡Dónde está vuestro rey, sajones! ¡Escondido como un ratón! ¡Uf! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Dios de maldita! ¡Acabad con los retagados! ¡Con la batalla! ¡No aguantas con la batalla! ¡No aguanta! ¡No aguantas! ¡No aguanta! ¡Vamos! ¡No aguanta! ¡Ya! ¿Dónde está vuestro rey, sajones? ¡Escondido como un gato! ¡Vas a morir! ¡Los hemos enviado a todos con su dios! ¡Sigamos avanzando! ¡Vamos! ¡Las ruinas están cerca! ¡Vamos! ¡Venga, chavales! Espera un momento, que voy a comer aquí un poco. ¡Vamos! ¡Venga! Aquí. Aquí. A ver qué pasa. Aquí nos vamos a establecer, ¿no? Un momento. Ahora cuéntame qué sabes del rompedor de anillos. Ese troll débil y retorcido. Alfred es un zorro ladino. Parece frágil, pero recurre a su fuerza interior. No será fácil desalojarlo. La furia guiará a mi ejército. ¡Joder, qué cabeza tiene! No será suficiente. Hay que hallar su punto de vida. Pedazo monstruo, tío. Lo sé. Por eso te he llamado. ¿O acaso rehúyes la oportunidad de enterrar al rey sajón? Para rechazar un plan antes de boirlo. Alfred mencionó Chippenham. Un aldeorrio de ovejas y campesinos. ¿Y por qué va allí? Vino a Winchester. Vuestros exploradores deben de saberlo. Son los mejores de Inglaterra. Por una fiesta sagrada. Una misa cristiana sajona. Alfred se templará al calor de una hoguera mientras uva yace frío en el campo. He pedido a mis aliados que nos acompañen en esta batalla. Pero debo saber a dónde enviarlos. ¿Es Chippenham nuestro destino? Lo es. Pero también necesitaré a mis hombres. A los rehenes que tomó Alfred. Si existe alguna posibilidad de salvarlos. Hoy no perderemos a más, amigos. ¿Dónde están retenidos? Más adelante, al otro lado de este bosque. Lo llaman el sitio de Hampton. Soma, ve al norte, al Támesis. Y guía a mis aliados al sur. Ya deberían estar reunidos. Lo haré. Reuníos en el río que atraviesa Chippenham. Los demás acamparéis allí. Una vez te llamé Ceba Cuerpos. En Borchester eras impetuoso como Thor. Te has convertido en todo un líder, Eibor. Todavía falta mucho, Gudrun, antes de poder descansar con un cuerno en la mano y canciones en el oído. Si Uba ha muerto, aplastaré el cráneo de Alfred con mis propias manos. No podemos obcecarnos con eso. Porque sea cierto, si queréis el trono, deberéis actuar con estrategia. O con ira sangrienta, perseguiré a ese Alfred hasta la saciedad. La sed de venganza arde en mí. Un hombre sabio me enseñó a no lanzarme a la desesperada. A aparecer cuando nadie lo espera y atacar con presteza. ¿Ahora blandes mis palabras contra mí, matalobos? En mis peores momentos las he seguido a rajatabla. Y Sigurd, ¿ha regresado contigo? Es una larga historia. Dejémosla para otro momento. Sin un gobernante fuerte, Wessex será una tierra difícil de domar. Casi hablas como si lo respetaras, Eibor. Al fin he comprendido lo difícil que es liberar, Woodrum. Es algo que se entiende cuando tienes en tus manos algo tan frágil como la vida. Uf, qué poético te has vuelto, artista. Vamos a mirar aquí. Porque aquí puede ser que haya algo. Efectivamente, aquí va a haber una mascarilla. Como un campeón. Y yo ardiendo. Como un campeón. Como un champion. Arriba, 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 arriba Venga Deja de arder ya, anda Vale, tenemos que ir a 500 metros Vamos a comer aquí un poquito Vale Vamos a llamar al caballo Porque ¿Tú qué haces? ¿Vienes o cómo va lo tuyo? Ah, sí, que te vayas conmigo Vamos por el camino, ¿no? Vamos por aquí, bien Vamos a ir por aquí Yo creo que está al otro lado del río Voy a ir al otro lado del río Ahí está el sitio Los rehenes deben de estar en estos edificios ¿Cuál es el plan? Podemos ir a Hurtadillas para no alertar a los guardias También puedo arrasar este lugar con mi tripulación Seguiré tus instrucciones Eh... Vale Daneses, encuentre y rescata a los daneses Vamos a ir suave Este lugar está muy... Ven acá Ven acá tú Artista, ven acá Buenísimo Buenísimo ¿Quéoma, tío? Entonces se lo acaba, ¿eh? No me lo tengo Y aquí ¿Qué pasa? Venga, ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí tú, artista Esperas, esperas Esperas cómo vas a caer Tranquilo, tranquilo Tranquilo Venga, vente aquí, vente aquí Que vas a caer también Venga, mira, ven, 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 ven Venga, venga Vale Aquí no tenemos a nadie Aquí hay una llave Que vamos a recoger Uy, que me tranco, coño Coge a este Y verás Lo llevamos aquí Y no se entera Ni Mahoma Esto no se ha enterado nadie Pero vamos Qué buenos fuimos, chaval Puedo intentar ir por aquí arriba 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 Yo no Fantástico Fue sin querer, eh Fue completamente sin querer Vale, y ahora Voy a subir aquí arriba Este va a caer también Otro que va a caer con todo el equipo Ya verás No se entera No se entera No se entera Ahí. Vamos a ver aquí. Coño, mira dónde están estos. ¿Estáis con Gudrun? Sí, libéranos y lucharemos junto a vosotros. Adiós al sigilo. Estos sajones no merecen compasión. Lavaré mi hoja con su sangre. Mataré a todo sajón que me haya escupido. Tendrás la ocasión de hacerlo, pero no seas imprudente. Primero aléjate de aquí. Hemos acampado cerca de Chippenham. Quieto, 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 quieto. Hombre, que te ve. ¡Ahí! ¡Son mis hombres! Te dije que Gudrun no nos abandonaría sin más. ¡Alto ahí! Ahora vas a morir. Gudrun, son vuestros hombres. Esta noche no cenaremos junto a Odín, compañería de mi hambre. ¡Muerte! 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 Todos seguidme. Eh, con mi agradecimiento. Id al campamento de Chippenham. Reuníos con vuestros paisanos. Bien. Esos sajones pagarán por todas las veces que nos han insultado. Hay un campamento al norte de Chippenham. Mientras pueda matar a unos Gudrun. Gracias, Aide. Les has hecho un enorme favor. Sus familias brindarán en tu nombre. No me lo agradezcáis, Gudrun. Claro. Seguiremos hablando cuando estemos a salvo. ¿Ya has paseado bastante? Vámonos. Venga, ¿dónde vas? Sigue a Gudrun. ¿Dónde vamos, tío? A ver. Aquí estamos a salvo. Hablemos, Gudrun. Deberíais ir al campamento con vuestra gente. Un ataque sorpresa exige preparación. Tu coraje, tu liderazgo, Eibor. Señor, esto se te da bien. Has madurado mucho desde la última vez que hablamos. Fuisteis justo al juzgarme, Gudrun. Por muy duras que fueran vuestras palabras, no volveré a cometer el mismo error. ¿Cómo está tu hermano, Sigurd? Vive, pero ha cambiado. Aunque ahora es libre del tormento de Fulke. Al menos eso es una victoria. ¿Merecerá la pena todo esto? ¿Todo cuanto hemos hecho? ¿Todo cuanto hemos sacrificado por conquistar esta tierra? A veces sueño con surcos de tierra negra, como el hollín. Y vástagos sangrientos que emponzoñan nuestro futuro. No, confiemos en que nuestro modo de vida sobreviva. Nuestro destino está hilado, pero nuestros actos lo forjan. Hasta la batalla final. Te esperaremos en el campamento. ¡Fenomenal! El final de un reino. Bueno, dos puntacos más. Vale, pues vamos a ponernos esos dos puntos. Aquí en habilidades. Vamos a ponernos esto. Y el escudo ligero. Bueno, por abrir esta otra. Vale, estamos en el 3.40. Y estamos casi a punto también de conseguir otros dos puntos. Pero lo que vamos a hacer ahora mismo es dejar el episodio de hoy aquí. Porque parece que lo tenemos todo bastante enfocado. ¿Por qué me dice que habrá...? Ah, porque ahora mismo no tenemos misión. Vale, pues nada, lo dicho. Lo que vamos a hacer es recobrar un poquito el aliento después del rescate de los daneses. Y lo que hacemos es recordaros que mañana tenemos nuevo vídeo en el canal, así que no os lo podéis perder. Como siempre, antes de irnos, queremos daros las gracias de que os hayáis pasado por aquí y sobre todo daros las gracias por haber reservado un ratito de vuestro bellozo tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Y también antes de irnos, os queremos mandar a través de las ondas todo lo bueno que se os puede enviar para todos vosotros. Ya sabéis que para nosotros es un placer teneros por aquí. Y antes también de irnos, siempre os decimos una recomendación que esperemos acatéis al pie de la letra y es que por favor os cuidéis muchísimo que la vida está muy chunga. Besitos para ellas, abrazos para ellos. Chao a todos.